Estás desorientado y no sabes que trole hay que tomar para seguir Y en este desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale nomás Y todo el carnaval gritando pisoteo la mano fraternal que Dios te dio ¿Qué desencuentro? Si hasta Dios está lejano, temblas por dentro Todo es cuento, todo es vil, en el corzo a contramano un grupín trampió a Jesús No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz Que hiciste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñío Se rieron de tu abrazo y ahí nomás, te hundieron con rencor todo el arrepos Amargo desencuentro porque ves que es al revés Creíste en la honradez y la moral, qué estupidez Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir